Hoy en la Agenda de la Corrupción vamos a hablar del Fondo Nacional de Desastres. Este fondo creado para las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. En esta ocasión el presidente Peña Nieto ha dicho que este fondo no es inagotable y que el mayor problema justamente se enfrentará porque los recursos puedan agotarse. Pero en la realidad el mayor problema que registra el Fonden no tiene que ver tanto con los recursos sino con el manejo de estos. Hay casos desde 2014 que apenas están siendo atendidos este 2017 y otros que ni siquiera están siendo contemplados por el fondo. Esto ha ocurrido por ejemplo en la montaña de Guerrero donde indígenas MEPA no han tenido la reconstrucción de su pueblo, de sus escuelas, de sus caminos, de sus hospitales porque no les ha llegado la ayuda necesaria. Ellos fueron afectados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2014 y es la fecha en que no ven la reconstrucción. Esto podría pasar sin duda con las víctimas del sismo. Es lamentable que el Fonden no se use de una manera diligente, eficaz y rápida para restaurar aquellas zonas devastadas. Es imprescindible que en el caso de las víctimas del sismo se haga de manera diligente. Gracias, los espero en Agenda de la Corrupción el próximo jueves. ¡Gracias!